Nahida, la nuevo personaje femenino Loli Arconte, que se nos vendrá para la versión 3.2 Y lo que vamos a ver el día de hoy es una pre-build para Kusanali Los materiales que van a necesitar, tanto de materiales de ascensión y materiales de talentos Como también que artefactos yo les recomiendo ponerse e inclusive las armas y sus respectivos equipos Así que sin más, vamos a comenzar Pero antes los invito a la comunidad de Discord, recuerda que los enlaces estarán en la descripción Y regálame un like o comentario que en serio me ayudarías muchísimo en el video Así que sin más, entonces comenzamos con los materiales de ascensión de talentos de Nahida Y lo que vamos a necesitar es el polen fluorescente, este que están viendo por aquí Que lo podremos conseguir derrotando enemigos en la parte de Sumeru Ya que la mayoría de estos enemigos se encuentran en esta región Y vamos a necesitar la filosofía del ingenio que encontramos en un dominio, de igual forma en Sumeru Y por si ya lo habrán notado, necesitaremos un material de jefe Que por cierto, todavía no se descubre cómo es el aspecto que va a tener su respectivo material Así que sí, para la 3.2 va a salir un nuevo jefe Que no diré su nombre para no decir spoilers Y por último, necesitaríamos su coronita Ahora les muestro una tabla de todos los materiales de talentos que va a necesitar Nahida Aquí podrán estar viéndola ya Y ahí les dejé cuánta mora necesitamos en total para subir un solo talento de nivel 1 hasta el máximo Y para subir los 3 talentos al máximo Y después para sus materiales de ascensión Necesitaremos la piedra shivada de elemento Dendro Que solamente podremos farmearla de dos formas de momento Matando al pájaro este con esteroides drogadicto O matando al nuevo jefe que va a salir en la 3.2 Que es el cubo hipostasis de elemento Dendro Que de igual forma vamos a necesitar matralipostasis Dendro Para poder conseguir este otro nuevo material La trepadora supresora, así se llama Y que forzosamente solamente se farmea con ese jefe hasta que salga en la 3.2 Necesitaremos más polen fluorescente Y por último su material de ascensión respectivo Que sería el loto de calpa Que podremos conseguirlo en la región de Sumeru Y ahora les muestro una tablita de todos los materiales que va a necesitar Kusanali Ya se podrá estar viendo ahora mismo Necesitaremos un total de 420.000 de muera para subir el personaje de nivel 1 hasta nivel 90 168 flores de calpa 48 materiales de jefe Y todos los demás polen que necesitamos Y ahora ya mencionados todos los materiales que va a necesitar Najida Ahora pasemos a lo siguiente Que sets de artefactos le pueden llegar a funcionar Y analizando a como está el personaje Ya que va a subir a maestría elemental cuando la vayamos subiendo de nivel Y que su elemental escala con ataque en porcentaje y maestría elemental Ya que su definitiva no hace daño sino lo que hace es soportear totalmente Y entre otras de sus pasivas que afectan la maestría Y el support a nuestros personajes que se encuentran en el equipo cuando activamos su definitiva Entonces los sets de artefactos que yo les recomiendo en base a lo que les acabo de mencionar La primera opción sería el sueños aureos Ya que las dos piezas nos dan 80 puntos de maestría elemental Y las cuatro piezas mientras hagamos reacciones elementales con el personaje que está usando este set de artefactos Entonces lo vamos a aprovechar pero dependiendo de la cantidad de personajes de distinto elemento Al que tiene este set de artefactos nos van a dar o más maestría o ataque en porcentaje Después como segunda opción sería el recuerdos del bosque que también es bastante bueno La primera y segunda opción están bastante parejas Y con recuerdos del bosque con dos piezas nos da un bono de daño dentro del 15% Y bajamos resistencias del 30% de dentro durante 8 segundos Si la aplicamos con la habilidad elemental o la definitiva Así que le viene demasiado bien anajida a este set diría yo Y como tercera opción también es bueno el ritual antiguo de la nobleza Ya que nos da un daño en la habilidad definitiva en un 20% que esto no nos interesa mucho Sino la pasiva de las cuatro piezas que es que aumenta el ataque en un 20% a todos los aliados del equipo Durante 12 segundos Como les menciono la pasiva de las cuatro piezas es lo que nos interesa Ya que la de dos no es como que vayamos a hacer mucho daño con su definitiva Ya que directamente no hace daño sino que soportea Y para hacer daño con su definitiva tenemos que tomar en cuenta sus pasivas Y para sus variaciones de artefactos por si no llegamos a completar un set de los que les mencioné Le pueden llegar a poner dos piezas de orquesta, dos piezas de sueños aureos O dos piezas del bosque y dos piezas del aureos o de errante O ya si estamos muy necesitados dos piezas de gladiador y dos piezas del bosque O las diferentes variaciones que le podemos dar con orquesta y sueños aureos Recuerden que para sus artefactos lo que nos va a interesar aquí es la maestría elemental en sí Y un poquito el ataque en porcentaje que tenga y la probabilidad de daño crítico Pero entonces para el caso de sus armas cuáles le podemos llegar a poner Y las que mejor tienen potencial en najida son armas que tienen maestría elemental Probabilidad y daño crítico y como última opción yo diría que recarga de energía Por ejemplo tenemos al orbe de esmeralda un arma de tres estrellas De cuatro estrellas la sinfonía de las meredadores Memorias del sacrificio aunque este no lo recomiendo mucho La carta náutica diría que es el mejor de cuatro estrellas en cuanto a su portear El ojo del juramento Y si no me equivoco el arma de la forja de Inazuma Que es el fruto de la culminación creo que es esta arma Y de armas de cinco estrellas le pueden poner armas que tengan problema crítica O daño crítico y obviamente su propia arma Y para los equipos que podemos llegar a ponernos con najida Déjenles muestro unos ejemplos que ya los hice acá Imaginemos que najida es colei Ok entonces tenemos que podremos usar a najida Los equipos que más le van a sacar provecho son los de piro Los de elemento hidro y los de elemento electro Obviamente los de electro y los de hidro le van a ser muchísimo mejores que los de piro Porque el piro está muy medio caca combinándolo con el elemento dendro Así que serían variaciones de este estilo con najida Combinando personajes de electro y de elemento hidro en el mismo equipo Porque najida va a estar aplicando muchísimo dendro Y lo mismo pasa para el elemento hidro y tener en cuenta las consonancias y de este estilo Entonces en general elemento electro y elemento hidro son los mejores Combinándolos con el dendro y najida va a ser un muy buen papel teniendo en cuenta esos elementos Además de que va a aportar muchísima maestría elemental al equipo Y tú que opinas con respecto a najida La vas a armar como support a maestría elemental O la vas a armar a daño como yo Que le va a poner un chingo de ataque y chingo de maestría Para que así pegue recio y bufe Así que si te ha gustado y te ha servido este video Te invito a que te suscribas y me apoyes dejando tu manita arriba O un comentario que en serio eso me ayuda muchísimo Así que sin más que decir Yo soy Gordito Kiun y nos vemos en un próximo videito Y adiós